En el siglo XVIII llega a Chiapas una tradición que se ha mantenido hasta nuestros días, la coronación tuxtleca. Con el paso del tiempo, ésta se ha ido desplazando por otras costumbres y modas, por lo que mediante talleres se busca su preservación y difusión. El objetivo de realizar este taller es para poder dar a conocer la tradición de coronar, que esta tradición no se acabe, ya que muy pocas familias tuxtlecas aún realizan esta bonita celebración, y pues nosotros como jóvenes estamos interesados en divulgar y promover todas las tradiciones tuxtlecas. A pesar de que esta tradición ya se ha extendido a todo Chiapas y a otros lados, su lugar de origen es Tuxtla Gutiérrez, es en el barrio Santo Domingo, donde se realizó la primera coronación. Claro, esta tradición surge precisamente en Tuxtla Gutiérrez, en el barrio Santo Domingo, y es cuando el alcalde Juan de Oliver pide ser coronado en víspera de su cumpleaños, y son familias españolas que vivían en este barrio quienes se organizan para realizar el festejo, y así coronar al alcalde con una corona elaborada con flores, cuyas iniciales formaran el nombre de Juan. Jazmín, Violeta, Azucena y Nardo fueron las flores que conformaron la primer corona. Conforme el paso del tiempo, han surgido infinidad de diseños, técnicas y formas. Posterior a la coronación de imágenes religiosas, se fue acuñando en las personas, y es como hasta nuestros días, se tiene la tradición de coronar a las personas en víspera de su cumpleaños. La tradición marca que tenemos que hacer las coronas con flores que tengamos en el jardín, y si no tenemos flores en el jardín, pues podemos utilizar cualquier hierba o planta que nosotros consideremos. Y es de ahí de donde viene uno de los versos de coronación más ocurridos, que es de aquí te traigo esta corona que en el jardín la corté, precisamente porque las coronas se elaboran con flores de nuestro jardín. Actualmente, la tradición se ha visto afectada de diversas formas. Algunas personas comentan que sus familias no lo acostumbran, otras que prefieren ya no hacerlo, y en algunos otros lugares porque no saben elaborarlas, y es por eso la importancia de la realización de estos talleres. Con información de Eric Chandomí, Alerta Chiapas. Gracias.